Hola amigos, bienvenidos a Faranduleando con el Gordo en los 107.1 FM, Radio Actual. Hoy en lunes, día de la parodia de Campeche, con solo llamar Canas Premio y hacemos tu parodia. 30 minutos de alegría y ocurrencias. Ya suena la guitarra, la parodia va a iniciar. Buenas tardes mi gente, buenas tardes mi gente, buenas tardes mi gente, aquí vengo yo tocando porque comienza el programa que se llama Farandoleando. Y venimos muy contentos con guitarra y arrebato para darle algún detalle como sigue el campeonato. Que esa prisa ganó y no es un vacilón, le ganó a Pérez Celedón, dicen que hasta fue sencillo. 1 a 0, 1 a 0, golazo de un carajillo. Oígale primo, ¿y cómo es que se llama el carajillo que hizo el gol? Jimmy Marín, Jimmy Marín, oiga. 16 años. ¡Ja, ja, ja, ja! El Zapriza con equipo alternativo dice que iba de carnaza para armar el vacilón. Terminaron ganando 1 a 0 a Pérez Celedón. El carajillo celebraba casi un ataque le daba por lo que había logrado. Primera vez que jugaba y salió contento por lo que había logrado. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No va deprisa! ¡No va deprisa! Así ganó el famoso Zapriza. Y ahora sí. ¡Y ahora sí! No va deprisa. Así ganó el famoso Zapriza. Digo famoso porque esos más son famosos, ¿verdad? Son conocidos por todos lados, ¿sabes? Y le dicen los morados. Y cuando se enoja se ponen más morados todavía. ¡Ja, ja, ja! El equipo de Cartago y Benilla me ha impulsado. Oiga lo que le ha pasado. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Comenzaba el primer tiempo, se armó una media bronca y uno salió expulsado. Se quedaron con diez, pero el herediano no lograba anotar. Y en el segundo tiempo, el árbitro de buena gente un penal le quiso regalar. ¡Uy, papá! Y así de plano, en el segundo tiempo, el árbitro de buena gente un penal quiso regalar. Oiga, y así quien no le dice, si estamos con diez y no nos pueden ganar, pues aúye, aúye. Que ahí viene el penal y te regalaste, por Dios santo, le dice. ¿Qué pasó con Cartago? Que lo que sigue pasando, expulsaron al otro técnico y andan estrenando. ¡Oye! Y aún así no pudieron ganar, con el expulsado no pudieron pulsear. Ay, 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 no preguntes ni digas que ahora voy a cantarle a tu equipo la liga. Y ahora sí, no pregunten ni digas que ahora yo voy a cantarle a tu equipo la liga. El santo está vindicto, el santo está vindicto, pero miren lo que ha pasado. Dos golazos de McDonald's y quedaron cocinados. Y eso que yo te lo digo, no crea que es cosa rara. Hicieron el segundo cuando entró de cambio el Cusco Guevara. Hicieron el segundo cuando entró de cambio el Cusco Guevara. Oye, 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 corto regalón para toda la gente, un saludo sincero. Vamos a presentarles a los auténticos gruperos. Y ahora ya llegaron, y esto sí es para tanto. Llegó Daniel González acompañado de Oscar Campo. Ya llegó Dani González acompañado de Oscar Campo. Y ahora sí, y ahora sí, la cosa está entera, estos sí le ponen a la música grupera, ay, 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 estás emocionado, están en Radio Actual y llegaron de invitados, no como un primo mío que viene de colado, no, tampoco así no exagere, hombre. Y ahora suelto mi guitarra para un ratito, dejó parodiar, te los dejo gordos si los vas a entrevistar, yo los miro contentos, que aquí va a pasar, que están con ganas de que los escuchen cantar, que están con ganas de que los escuchen cantar, pa' que los pueda contratar, hombre.